¿Qué son los clústeres conjuntamentales? Entendemos que con eso ya completamos una parte importante, la fundamental, de tener un buen panel que mida todo lo que sucede en el televisor, en la televisión, y la siguiente fase en la que nos estamos focalizando y vamos a hacer ya importantes inversiones este año 2020 es en la completa medición integrada en otros dispositivos con el despliegue del nuevo meter digital, el llamado focal meter, y en esas líneas es en la que estamos trabajando, a ver si acabamos consiguiendo este consenso tan demandado, sobre todo en la sesión de ayer y también en la de esta mañana, y supongo que será ahora en la mesa, de una medición integrada de todos los contenidos audiovisuales.